¡GOSTAIGAN! Cayó la banda, ya llegó Te estás tocando, te perebo Movete un poco, ven a bailar Sontate que te va a gustar Es que este ritmo, es alegría Cayó la burla, te boto y patacía Movete las piernas, ya hay que saltar Sontate un poco, no pares de bailar ¡GOSTAIGO! ¡GOSTAIGAN! 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 Acá la banda, sigue tocando Y los muchachos se están entusiasmando Y el pajarito ven a bailar Como una burra que no para de cantar Bebo, 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 bebo Baila este bebo, bebo Baila este bebo Bebo, 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 be ¡Vítenos!